hola gente vamos hoy voy a hacer un reto de josele josele edu te reto a jugar con bichibro y surfante más o hacer hasta que no usó este auto y bichibro tampoco no lo usó hace mucho tiempo ese mundo usó mucho tiempo vamos voy a jugar dos carreras con esta combinación porque hay mucha gente que estaba poniendo retos y vamos a ver el por 4 12 primero va a reclamar premio hacer el primer lugar me sirve y mañana el gran curso no lo tengo el último punto compitiendo vamos a ver si está todo bien está todo equivoque aquí ahí veréis es hermoso este auto es muy muy bello ahora es mi oportunidad para pasar a la gente un buen giro y muy buen giro chupa chupa me sirve no bien no pasé entre medio de los potenciadores ya ahora sí volvió a lo normal no me caí espera a caerme no 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 a ver a ver a ver a ver a ver jojo vamos vamos pam pam pum pum para pum para para qué buena combinación, me agrada, me agrada ay, verdad, no es carrera se me había olvidado que no es carrera ahí viene, atrasito pero gané yo a ver si saco los 50 no, no creo di muchas vueltas, no, no saqué los 50 ya, vamos con el torneo ah, el de mañana el de fútbol es artificial en la misma etapa tendría que ser la misma etapa porque busqué el nombre busqué el nombre y salía esa etapa en los torneos porque los torneos con el mismo nombre son la misma etapa tendría que ser esta etapa la de mañana de juegos artificiales tendría que ser esta ah, es verdad que es torneo de carrera wow no vamos siempre me están dando en todo caso bien, me sirve, me sirve, me sirve no, no, no yo sé que puedo llegar al otro un buen tiempo, no sé si dejaré estoy dudoso tengo bastante duda de hace un muy buen tiempo todo depende de esto bien 1-8 no estuvo tan malo la verdad parece comparado con los demás parece que sí 59 con el holy shot y commander no va 59 wow bastante bien ya voy a jugar una carrera más con esta combinación para que sean 3 mejor 3 por cada persona voy a contar los torneos el el torneo además es carrera igual está igual de difícil 3 por cada combinación esto justo las 3 fueron de estilo carrera no frenar no hay problema no siempre hay que empezar de los primeros porque aunque uno comience desde atrás puede pasar a primer lugar no no que mal que mal que mal que mal bien que bonito auto que elegante es muy bonito a un auto voy a dejar las pelotas de playa ahí ahora antes a mi me gustaba esperar hasta el último momento para activarlo pero después hubo un momento que me empezaron a robar esas cosas el amarillo perfecto 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 muy muy buen timing no no alcance a que terminara el policial que bonita combinación me gusta es la combinación perfecta para el bitch bro este es su auto no hay mejor auto para bitch bro que este honestamente no hay ninguno mejor listo ya ahora voy a hacer el reto de teorías esquividi esquividi teorías esquividi steven bermudis teorías esquividi teorías esquividi me reto hola bro te reto a jugar con el auto rock stumper vamos con el rock chico rock stumper ta aca rock stumper y mister happy no esta nada mal nada nada mal rock stumper saludos desde Colombia saludos desde chile para steven bermudis que seria teorías esquividi 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 pam 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 va a jugar tres carreras con esta o combinas igual pam pam Vamos a ver que tal me va No A ver, a ver, a ver A ver Me sirve Ah, no, no, fui yo quien chocó a ver con eso Yo decía, ¿por qué salía ese chocado? No sé si tomarán este camino No lo creo No lo creo No, no, no Paso justo No, no, no Bueno No había mucho que hacer Solo necesito que Los propulsores Funcionen No No Justo Tomé mal ahí Lo tomé muy mal Bien, 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 bien Muy, muy bien Vamos a conectar La vela va A ver, a ver, a ver Para, 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 para No Sí Ahí sí Bien, bien, bien Muy, muy bien Me sirve Me sirve, me sirve Me sirve todo el camino Voy a guardar la cura No, me lo rogan No, no sé qué es con eso Con el murciélago Salta, salta, salta Bien Ahí voy No Voy a usarlo Vamos En dentro La pregunta acá es Uy, casi no queda Damos calabazas Eso es bueno para mí Sí Ya Deactivé el pique Lo que voy a hacer Voy a jugar La última En el torneo A ver si puedo superar El tiempo Con esta combinación No Necesito usar La cura del tigre No más No me queda de otra No es buen momento El doble, doble Dame algo Que me proteja Dame algo Que me proteja Uy Casi Tuve suerte La suerte Justo me acompañó ahí Nunca había pasado No Un minuto Dos Tres Cuatro Un minuto Cuatro Parece que superé el tiempo Ah, sí No está mal Cincuenta y cuatro Guau Cincuenta y cuatro segundos Impresionante Impresionante Ya Ahora voy a hacer Otro reto más Este es de Alexis 07 GD Alexis Alexis 07 GD Alexis 07 GD Ole Edu Te reto a jugar con el peor auto que tengas El peor auto que tengo Cualquiera Cualquiera lo sabe Y acepta Es el peor Y gana sin derrapar con el personaje Nova Y gana sin derrapar con el personaje Nova Ya Tengo tres oportunidades para ganar con esta combinación Sin derrapar No puedo derrapar Sin derrapar Hay ok 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 Vam Tengo tres intentos Tengo tres intentos Pan Paran 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 Pero acostumbrado a derrapar Pero Yo sé que puedo Yo sé que puedo ganar No No Que mal Que mal Que mal No Vale Bien bien Me sirve Me sirve Sin derrapar Cuesta hacer quiero Están cerrados Pero no voy tan mal Yo esperaba Yo pensaba que iba a ir peor Si choco a ese Al tipo Al tipo Al tipo Al tipo No 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 alcance Ah no es Mika No sé que era el tipo No Por qué me detuvo tan Drásticamente No tiene sentido Necesito los propulsores Si quiero ganar El único potenciador Que me puede salvar ahora Son los propulsores Ahí está igual Pero Los propulsores Necesito los propulsores Yo sé que puedo No Ganar con los propulsores Sin derrapar Sin derrapar Sin derrapar Sin derrapar Ah Lo conseguí Voy a jugar dos carreras Más con esta combinación No me molesto Jugar sin derrapar Si es con un mal auto Vamos A ver El último El último Me sirve La autopista No ¿Por qué? No No esperaba eso No, no, no No, no No esperaba tampoco El doble, el doble Damelo Me sirvió eso Eso se me sirvió bastante A ver La única posibilidad De que gane ahora Sería ¿Para qué lo haces? En este caso Ah, no esperaba Sería hacer esto Y que me salga el policial acá Que me salga velocidad Supersónica acá Es la única posibilidad Para ganar Sí, salí primero Sabía Me tenía que salir Velocidad supersónica Para ganar No Obviamente Raitona Sin derrapar No No Nunca, nunca, nunca Vamos por acá Me sirve, me sirve Uy, la explosión Justo a ese de adelante No lo afectó Pero yo agarré potencia Adiós No No Bien Me quitaron el rebote Hay formas y formas De quitar el rebote Esa fue muy efectiva Pégame, pégame, pégame Pero toca la moto Toca la moto Chista What Ni idea Cómo me llegó el fuego O sea, artificial Si él estaba Primero que yo Eso está súper descontrolado El autosertizo No Oh, oh Tiene mucha posibilidad De ganar Muchísima Pero todo depende de esto No, ya no Ya ganó Oh, oh Con eso Me ha arruinado Totalmente No No, no alcancé Oh, no alcancé Bueno Gané dos Gané dos de tres Ya, vamos a hacer el último El último reto De fan Fan de Stiffer 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 Fan de Stiffer Que también en el arroba Es fan de Dujan Tiene los dos Fan de Stiffer Y fan de Dujan Tiene los dos Bro Me dice Bro Te reto a jugar con el peor personaje para ti Bitch, bro Y el peor coche para ti Este es uno de los peores Y el otro es Este es Pionero Lo odio Odio a ese auto Realmente lo odio Y vamos Voy a jugar tres carreras más Y estaríamos listos Voy a jugar la Una de las etapas Más complicadas Y justo con el auto Que odio Ahora se puede derrapar Porque el reto anterior Era de no derrapar Pero este sí Que mal derrape El peón Que mal auto Que mal auto No me gusta para nada No me gusta para nada El auto pionero Que pasa, que pasa Porque me empuja Si yo estoy jugando De la manera más legal posible Sale No me lances bombas No, no, no El amarillo Amarillo Dame Me sirve Voy quinto lugar Voy remar No Este sí Uy Que bueno que cargo antes El nitro me sirve Siento que con este auto No avanzo nada Como si no tuviera Agarre el piso No sé El auto es malísimo Justo utilice dos Alcance a utilizar dos No, me ganó No había forma de ganarle Pero por lo menos terminé segundo Algo salgo Algo salgo Ya Bajo la del castillo Porque la otra ya la jugué Ya La del muelle Ember Hall No hay forma de ganarle No hay forma de ganarle No hay forma de ganarle Despeciado Mister Happy Arruinando el día Ahora arruinando de Uy Yo pensé que me iba a llegar La explosión a mí La onda expansiva Es re grande No Antes Me voy por acá No No, 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 no Bueno No está mal No está mal No El doble, el doble, el doble Sí Sí, sí Mr. Happy ya ganó ya Por la distancia que tenemos Entre él y yo Tiene la victoria bastante asegurada Y ya no me quedan cosas como para competir Sí, mira, yo llego ya Voy a luchar por el segundo lugar No, el nitro no me sirve mucho en este momento Los propulsores tampoco Esto es lo único que me ayudaría a salir tercer lugar Segundo y tercer lugar con ese auto y ese personaje Veamos el último intento Aquarius Veamos si vale la pena Si puedo ganar mejor Salí en el mejor lugar Ahora en el segundo En Raitona Wow, Raitona La pelota de playa son las mejores Nadie le gana esa habilidad La pelota de playa No, no alcancé No, alcanzaba Uh, justo explotó No, me robó los potenciadores Ah, no No, el auto detrás me empujó Y va a agarrar los potenciadores Que engaño Que engaño más grande Y puedes cargar Carga Propulsores Que se demoran 10 años en cargar Ok, mal Un 360 no scope Cuando han visto eso Cuando han visto un 360 De manera lateral Vamos por acá Bien No, oh Atacando Alguien que no se merece ser atacado Todo depende del poder Poder que me salga ahora Todo depende de acá Todo depende de esto Ganó El mejor lugar que se tiene Fue segundo Bueno El auto es malísimo Así que No esperaba otra cosa Así que Adiós gente Chau 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 Me puede ver si mejoró el tiempo No sé Pero adiós Chau 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 chau